Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil No querías un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil